Una vez más, esta live stream de Lethal League, vengo todo el día haciendo live stream, así que si están viendo esto por YouTube pueden ir a twitch.tv.dicogames y ahí me van a poder encontrar jugando en vivo, a veces durante la semana, a veces durante los fines de semana. En este caso voy a estar jugando un poco de Lethal League, un muy hermoso juego del Team Reptile. Según lo que creo que una sola persona diseñó este juego, y ya hablé de él anteriormente en todo lo que es básicamente los juegos y demás, ya tengo un video ahí si lo quieren ir a ver. Pero bueno, vamos a estar jugando Challenge por un rato, voy a estar jugando como Candyman. Si no saben qué es Lethal League o cómo se juega Lethal League, les recomiendo muchísimo ir a ver mi video. Ya sea el original que hice de adicción de la semana, o el más reciente episodio, oh fuck, o el más reciente episodio de hace más o menos una semana. Así que, lo básico de Lethal League, si recién ahora se pusieron a ver, oh fuck, y me está olvidando, estoy viendo lobo, tengo que cambiar el título de la live stream. Así que vamos a poner que en realidad estoy jugando. Ahí estamos Little League ahora Correctamente Vamos a seguir No puedo creer que me esté matando Este enemigo del primer nivel Básicamente el Challenge Mode es el modo campaña Por así decirlo Entonces Los primeros niveles deben ser muy sencillos Pero hace una semana que no estoy jugando Little League así que Estoy un poquito oxidado Ahí va Muy bien Entonces Mini explicación Así súper rápido de qué es Little League Es un juego de peleas Básicamente Y es un juego de peleas que se basa mucho en sobre Cómo utilizas una pelotita Esta pelotita tiene diferentes formas de ser disparada Diferentes formas de ser golpeada Y cada uno de los personajes Tiene habilidades especiales Relacionadas a la pelota Y cómo la afectan El personaje que estoy jugando yo actualmente Candyman Mi voz está terrible de grabar todo el día El personaje que estoy jugando yo actualmente Candyman Su habilidad especial es que Hace que la pelota Atraviese El campo O las paredes Al mismo ángulo en el que entró Y salga del lado exactamente contrario Lo cual lo hace muy interesante para jugar Porque a veces puedes crear unos combos que son impresionantes Y no es que te matan en la primera salida obviamente También como en todo juego de pelea La idea de crear combos Es esencial Muy bien Perfecto Yay La idea de crear combos es muy esencial Y también de Prácticamente los cuadros Saber exactamente Dónde va a ir la pelota Los golpes no son análogos Al controlador Tipo No es que Si yo apunto perfectamente horizontal Va a disparar perfectamente horizontal No Si yo apunto para abajo Hay cierto ángulo en el cual Va a salir la pelota Lo cual hace que sea súper complejo Eh Al contrario Que sea súper simple Saber dónde ciertos personajes Van a golpear Pero al mismo tiempo Tenés otras mecánicas Que Golden Candyman Tenés otras mecánicas que cambian eso Entonces Es entretenido chicos Es muy entretenido También hay Combate en grupo Que Honestamente Para mí sería mi preferido Si tuviera alguien con quien jugar este juego Notablemente no tengo a nadie con quien jugar este juego Pero es muy divertido Juearlo Nunca llegué De este modo challenge Nunca llegué al final Básicamente Siempre Terminé muriendo En sonata Que ya van a ver Quien es sonata Pero no es un personaje Particularmente difícil Pero La La inteligencia artificial Como que Sube bastante A lo largo del challenge mode Entonces Puedes terminar con una dificultad Bastante Interesante Perfecto La pude enganchar Boom Goodbye Jejeje Oh Perfecto Enganchó justo este HP Y bueno Y ahora los tengo que ver A la He dado por un Chito Jugar solos Ah Pensé que iba a tratar De hacerme un counter Pero No Ah damn Vienen bajando Bastante feo Eh Puedo combatir solos Y eso fue juego Jajajaja Cool Me encanta la música también Muy buena Dependen No sé si por separado Pero sé que definitivamente Puedes comprar una versión De los juegos Que te viene con Con el Soundtrack Y es Muy bueno Me encanta Cada stage tiene su Propia Posita de Audio Muy buena Ups Jejeje A ver Bien Ups También la inteligencia artificial En cierto punto Como que No es que deja de funcionar Pero definitivamente no tiene Tácticas aplicadas para Cuando la pelota Va increíblemente rápido Tipo No sé si La inteligencia artificial De los niveles más altos Sabrá Cómo manejar pelotas De muy alta velocidad Pero definitivamente no Pero definitivamente sé que estas primeras No Jajaja Por lo cual una de las cosas que querés hacer Apenas comenzás F** Mierda de la lucha Puedo encajar muy bien esa Directo en el mentón Directo en el mentón Le di A ver Bueno Opening Latch Pero Lo voy a tener que sacar Eso es lo que pasa Cuando los dos golpean Al mismo tiempo Muy bien Qué buen cut Me vino Lo cerré Y pff Perfecto Y este es Candyman Candyman v Candyman No es particularmente emocionante No es particularmente emocionante Vale la pena verlo Voy a tirarme la pelota para mi lado Esto es para el BL Vamos a ver qué hace ¡WOW! Realmente cambié hacia la pelota Muy bien Oh wow Espero haber sido mucho peor eso ¡Ah! No me hizo el Tunt Quería poder Dar la pelota A mi lado Eso Muy bien Jejeje Oh Qué buen enganche que hizo él ¡Oh! Perfecto Oh Muy bien Se la robé justo ¿Eh? Jejeje Jejeje ¿Qué vas a hacer ahora, eh? Uh Bueno Wow Tank Jejeje 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 Muy bien Jejeje Jejeje Perfecto Ups Ups ¿Mente se sonó horrible en la livestream? Jejejeje Jejeje 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 Y consigue Creo que son 8 eliminaciones Consigue 8 eliminaciones Gana Así que Tengo que tener cuidado con lo que hago Lo último que quiero es Basicamente darles la victoria Exactamente de esa manera Jejeje Jejeje ¡Perfecto! ¡Oh! Bueno, estamos todos 2-2, lo cual no es muy malo, pero quiero definitivamente mantener una buena ventaja, la cual no estoy manteniendo exactamente. Eso podría haber salido muy mal. ¡Jeje! Estaba apuntando al lugar equivocado él, pero simplemente me tomen ventaja de eso. ¡Oh! Fue buena, fue muy buena. No tiene que sacar un punto ahora, eso es lo importante. ¡Oh my god! ¡Fuck me! Voy a tener que usar una de mis Continuous me parece. Porque no sé si este Latch no pudo hacer nada al respecto. Vamos a intentarlo de nuevo. ¡Let's jump! A ver qué ocurre. ¡Playball! ¡Oh! ¡Wow! ¡A veces la Inteligencia Artificial tiene como movidas en las que pensaría que no hay un ser humano capaz de hacer eso. Posiblemente sí lo haya, solo que yo lo desconozco. ¡Jajaja! 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 Muy bien. Me agarre. Voy para abajo. Muy bien. ¡Oh! ¡Oh! Mi boss. Debería de haberme ir a buscar un vaso de agua entre ellas. Las misiones, pero bueno. ¡Uf! Puedo enganchar justo eso. Va para arriba, va para acá, va recto, y ahora abajo, no sé exactamente qué hacer. Ah fuck, debería haberme ido del lado de él y después intentar hacer eso, me arriesgé demasiado del pedo, me arriesgé demasiado del pedo de vuelta, bueno por lo menos en el pedo, consiguió el Latch, así que, va demasiado, va para arriba, estaba mirando al lado equivocado y no me di cuenta, fuck, casi, muy bien, jejeje, works a 100% of the time, every time, muy bien, gracias Latch, me debería haber agachado, pero no lo hice, porque soy medio dolobu, el único que no quiero que gane de acá es Switch, si pierde Switch estoy contento, gracias Latch, muchas gracias, necesito eliminar a estos dos y eso va a poder significar que gane, pero bueno, está bien que haya ganado Latch, no me molesta, perfecto, muy bien, ahora solo tengo que eliminar a uno de ellos y ellos tienen que eliminar a dos, mínimo a dos, así que, si Switch me elimina a mí, estamos en problemas, ¿por qué abrir mi boca? ¿por qué decido hablar antes de que ocurran las cosas? ¿por qué? ¿alguien me quiere decir? porque yo no lo sé, honestamente no lo sé, damn it, fuck, jajaja, estoy super damn it, los niveles de sodio en mi sangre son tan tan altos, ok, oh wow, qué buena que fue esa, ahí va, con mucha velocidad, fuck, definitivamente estoy medio tilted en el momento, jajaja, wow, ok, voy a tomar ese punto con mucha alegría, gracias, va para arriba, va para acá, va para allá, toque, 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 ok, jejejejejejejeje, el especial de candivate no solo te permite tipo atravesar las paredes, sino que también te da una ventaja a la hora de, concertacion a full story, te da una ventaja a la hora de que te permite cambiar la dirección en la que haces las cosas, Casi, 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 casi Perfecto Estamos 5, 6, 5 Oh, fuck Eso no es bueno Posiblemente pierda este Point Oh, wow Perfecto Pude robarle Pude robarle la pelota y conseguir el 7 Nice Fuck yeah Ahora solo tengo que vencer a uno Y no dejar que Switch vence a otro Latch, por favor Dosmente más esperanza, Latch No te dejes matar No te dejes matar No te dejes matar Oh, fuck No, no No, no No, no No continues left Damn Ok Estamos en unos 16 minutos Está re bien Creo que voy a jugar un versus Ponerlos al máximo nivel Vemos de que son capaces. Eh, no. Random para él, y para mí, va a ser Candyman. Y vamos a poner Golden Candyman. Random Stage. Ok. Vamos, vamos, vamos. Ese es uno de nivel 6. Holy shit. Ah, fuck. Mierda que estaba haciendo rapida esa pelota. Wow. Fue un golpe que hizo. Ah, damn it, damn it, damn it. Perfecto. Genial. Oh. Qué asco que soy. Oh, fuck. Muy temprano. Ese bunt. Uh, casi. Boom. Oops. Wow. Esos turnarounds son tan fuertes. Muy bien. Muy bien. Uh. Ok. Perfecto. Perfecto. Genial. Uh. Uh. Perfecto. Es que las únicas palabras que estoy diciendo a este punto son perfecto y genial, pero bueno. Eh. Permítanme. 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 Concentrarme mientras intento. Algo que es, por lo menos para mí, relativamente difícil. Oh my god. Oh my god. Shit. Todas eso. Damn it. Good. Yeah. Oh wow. We're going to see. Ok. Play ball. Play ball. Así. Perfecto. Nice. Oh. 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 Genial. Este es mi tema favorito de todo el soundtrack, por cierto. Sería todo un honor ganar con este soundtrack. Buoooom. Oh. Hehehehehe. Ow. Goddammit. Oh, casi, casi, estaba muy cerca de poder hacer el band, oh, me hizo muy bien el flaco. Casi, 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 casi. Nice. No sé qué pasó, pero lo logré. Oh, facial timing, mierda. Oh, casi. Oh, me podría haber agachado. Nice. Oh, pensé que podía saltar por encima de eso. Ah, dammit. Uh, oro contra oro. Jejeje. A ver qué pasa acá. Play ball. Oh. Suck it, kid. Ok. Va por ahí. Oh, wow. Que velocidad. No hay nada. No hay nada. No hay nada. What the fuck? Ok. Jajaja. Oh. Wow. Jesus. Me arruinó el timing el flaco. Estaba calculando exacto cuando tenía que golpear y le arre. Oh, esa también. Goddamn. Goddamn it. Wow. Hehehehe. Ok. Muy bien. Oh. A la banda. Fuck me. Oh. Goddamn it. Uno más. Ok. Ok. Alright. One opening. One opening. Oh. Perdí, perdí mis instintos. Tipo, vi a mis instintos, y no a mi impuficiencia. Eso fue básicamente lo que ocurrió ahí. Perfecto Nice Ah, fuck Boom Nice Oh, Dios mío Goddammit Uff, no sabía que iba a hacer eso, pero aún así Y adelante como un dolo Oh Solo me hubiera agachado Oh Oh Muy bien que le hizo el flaco Goddammit Wow Perfecto Gracias Muy buena esa No me digas, ¿Puedes ganar? Es el último juego que juego Antes de terminar la livestream por todo el día Y lo gané Sí Fuck yeah No, no quiero un rematch Get me out of here Get me the fuck out of here Jesus Out 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 Quiero salir con un buen streak Quit Nice Nice Oh Fuck yeah Ok Vamos Eh Ese es un muy buen video de Little League Definitivamente estoy mejorando O sea Pude ganar Fin Match Contra una Inteligencia artificial nivel 6 Así que Estoy súper contento al respecto Nice Pero bueno Este ya es Si lo están viendo en YouTube Este es el final del video Si lo están viendo en Twitch Este es el final de las livestreams Para recordarles A todos ustedes hermosas personas Todos los juegos que jugué hoy Vamos Dos horas de Doom Que no van a tener ningún tipo de comentario Porque Por alguna razón no estaba pasando el comentario Pero bueno Eh Después Voy a estar jugando Después jugué Una hora de Wend Así que eso también lo van a encontrar Todos los miércoles En Youtube .com Barra Adico Games Eh Un nuevo video de Wend Más o menos media hora cada uno Después El Hoy Domingo Van a encontrar un nuevo video De Este Lethal League Y de Doom Obviamente Y todos los días va a haber Doom nuevo Hasta que termine el juego Después Nada más La verdad Que eso sería todo Me pueden seguir acá en Twitch Si quieren ver más de mi contenido Pero bueno Mi nombre como siempre Es Adico Games Espero que les haya gustado el video Y como siempre Hasta Luego Eso